Cada año en la Comisión Segunda llegan los ascensos de las diferentes fuerzas, la policía, la fuerza aérea y el ejército. Por esa razón hoy escuchamos a casi 30 personas que con su liderazgo, su compromiso, su trayectoria, su estudio, su disciplina, han logrado ascender a distinciones muy importantes para seguir defendiendo el territorio y continuar defendiendo la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Es una ceremonia donde nosotros, con orgullo, en representación del pueblo colombiano, presentamos las ponencias para aprobar o para improbar los ascensos. Pero que obviamente los aprobaremos. Ya el filtro lo hizo el presidente de la República y el ministro de Defensa. Hoy nos llamó mucho la atención de que en ese selecto grupo hay una mujer que va a ser general de la República, la brigadier general Mireia Córdo. Para nosotros las mujeres esto nos lleva a júbilo porque es una evidencia de que somos estudiosas, disciplinadas y que ella desde ese gran cargo que ha sido la directora de las escuelas a nivel nacional seguirá representándonos a las mujeres, a las familias con mucho orgullo. Gracias.